Como pudimos ver, semanas antes de que Adrián dejara el reality, poco a poco las marcas comenzaron a abandonar el reality de Televisa. Y aunque mucho se habló de que la salida del influencer podría mejorar las cosas, sus últimos comentarios durante la gala del martes 3 de septiembre terminaron por enterrar cualquier esperanza de la tercera temporada. Y es que de acuerdo con algunas cuentas en redes sociales especializadas en el espectáculo, se menciona que la tercera temporada no podría realizarse y todo debido a la polémica participación de Adrián, pues debido a sus comentarios y acciones machistas y misóginas, las marcas ya no quieren vincularse con un nuevo proyecto, con estas características, sobre todo después de ver cómo todo se salió de las manos de producción. Y uno de los golpes más fuertes para la casa fue haber perdido a uno de los conglomerados más importantes del mundo, como patrocinadores, pues las marcas Unilever abarcan una gran cantidad de ramas dentro de la industria, desde alimentos hasta cuidado personal. Se sabe que Sedal, Nord, Rexona y Helados Holanda están fuera, además de Purina y Nescafe, pertenecientes a Nestle. Y es que si bien fueron muchas las marcas que retiraron su patrocinio, algunas otras decidieron mantenerse firmes como Mercado Pago, McDonald's, Didi y Domino's Pizza, mientras que otras como Klaas y Pryshus reiteraron estar en contra de cualquier tipo de violencia y anunciaron que tomarán las medidas necesarias. ¿Tú qué opinas? Hasta aquí la nota. No olviden dejar sus comentarios, activar la campanita, Express Noticias, tu canal.